Seguimos en esto, si usted está llamando nosotros le atendemos su llamada. Buenas tardes. Atiéndala, atiéndala. Buenas tardes. ¿Qué te, papi? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Carlos Ceredón. Carlos Ceredón, ¿de dónde nos sintoniza, Carlos? La ciudad de Pava. La ciudad de Pava. ¿Estás en Pavas? Sí, señor. ¿Usted qué es, sapricista o liguista? Liga Deportiva de la Juulense. ¿Usted es de Liga Deportiva de la Juulense, como dice Hatsami? El mejor discípulo de tu mundo. Está pegadito, actual. ¿Está con alguien ahí en casita? Ah, con mis nietas. ¿Sus nietas? ¿Cómo se llaman sus nietas? Taisel y Taina. ¿Taisen? Taisel y Taina. Perdón, repítame su nombre, por favor. ¿El mío? Sí. Carlos Ceredón. ¡Carlo! ¿Dónde nos escucha? En Pavas. En Pavas. Estamos muy contentos aquí en Radio Actual armando el vacilón. Saludamos ahí en Pavas a don Carlos Ceredón. Dice que está muy contento, le digo a mi hermano que estoy de estornudo. Que lo mira muy contento, que está muy feliz el amigo Manudo. Y ahora sí. Y ahora sí. Le voy a preguntar. Le vas a preguntar. Que me diga dónde la liga va a parar. Que me diga si está en el primero o en el segundo lugar. ¿Qué me dicen? ¿Qué lugar está? En este momento. Ahí en el segundo. Dígalo usted, papi, dígalo. Vamos con los conjuntos. Dice el amigo, me cuenta. Está yo le doy la mano. Dice que está en el segundo porque en el primero está el herediano. Y ahora que no me diga que esta vaina me causa risa. Paro en el tercero, el famoso saprisa. Paro en el tercero, el famoso saprisa. Carlos Celedón, Carlos Celedón. La tarde completa. La tarde completa. Te saludamos en compañía de tus nietas. Carlos Celedón, Carlos Celedón. En la tarde completa. En la tarde completa. Te saludamos en compañía de tus nietas. Vaya, vaya el saludo para nuestro amigo. Vamos a hacer una cosa. Carlitos Celedón. Carlitos, ya. Carlitos Celedón, ¿qué? Venegas. Venegas, ya usted tiene un certificado del Hotel Montecampana. Y si va a albar la terraza a recoger su premio, le va a regalar un certificado de 5.000 colones para que escuche nuestra animación ahí. Muchas gracias, Carlitos. Siga marcando 22, 22, 23, 23.